¿Qué tal, amigos de La Ciudad de los Libros? Tenemos un episodio muy especial para ustedes. En este caso, una autora que revisita nuestra ciudad. Se trata de Rosa Montero, que tal vez se acordarán del episodio moderadamente controversial. Pero que en esta ocasión venimos con otro texto muy diferente. Se trata del peligro de estar cuerda. Para empezar, no es una novela, así que no, no hay spoilers. Aquí definitivamente es un libro muy diferente. Es una colección de ensayos y de reflexiones, algunas anecdóticas y otras que son de recopilación biográfica, de algunas de las experiencias de entrevista que tiene también la autora. Y es una exploración de cómo es la mente creativa. Yo no diría solo la del escritor, sino en general la mente creativa. Así que, bueno, la primera pregunta, ¿qué les pareció? Yo sugerí el libro porque me gustó. Y yo lo que quería es reivindicar a Rosa Montero con Angélica. Entonces yo te quiero repreguntar. ¿Se reivindicó contigo la autora? Sí, 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 sí. De hecho... Sí, ya la perdoné. Es un buen hilo de Twitter. Está hecha una buena investigación. Está narrado de una forma amena. O sea, lo que tiene esta narración es que a la par que puede ser una cosa filosófica. O sea, sí está haciendo locuraciones filosóficas basadas en ciencia. Es honestamente personal. Todo el libro se trata de la unidad o la aparente coincidencia que hay entre la mente creativa y una mente desequilibrada. ¿Cómo una mente creativa, si se le amarra y se le presiona, puede considerarse una mente desequilibrada? Como el caso de la chava que menciona que estuvo en el psiquiátrico ocho años y que solo se salvó de una lobotomía porque publicaron su libro de cuentos. Y el médico de casualidad la leyó y dijo, no, no le podemos hacer una lobotomía a usted. Usted es brillante. Salga de aquí. Entonces, yo tengo mis reservas con el hecho de equiparar necesariamente la desestabilidad emocional y psicológica y de poner que las personas creativas necesariamente están locas. No, pero ella lo aclara, Luisa. No dice eso. No, no, no. Yo sé. Yo no estoy diciendo lo que ella lo esté diciendo, sino que es, yo tengo mis reservas con eso. Y entonces me gusta encontrar en todo el análisis que hace Rosa de, sí, una mente creativa es una mente distinta. Es interesante pensar que uno sí piensa distinto. Uno que tiene algo de creativo, tiene una forma distinta de ver la vida y que gracias a eso uno se lo puede dar a los demás. Es la metáfora que ella usa de los junkies de la intensidad. O sea, son estas personas que tienen una, no necesariamente un desequilibrio, pero sí están fuera de la normalidad. Y no quiero decir normalidad como que sea algo malsano, sino la normalidad en el sentido matemático de lo que es la media, ¿verdad? Que ella misma dice, la media no existe. Exactamente. Nadie está en la media. Exacto, pero... La media es un promedio. Lo que ella dice es que hay situaciones. Ella, por ejemplo, dice que es que un niño no terminó de ser niño completamente por X o Y circunstancia o vivió un hecho en su vida. Habla de muchos autores cuyos hermanos gemelos fallecieron o la fantástica anécdota que la amé de Mark Twain, que él mismo decía, fue de las cosas que me empezó a enganchar al libro. Es que esa anécdota merece ser contada porque Mark Twain, siendo tan Mark Twain, él decía en una entrevista que él había tenido un hermano gemelo cuando nació. Y que eran tan idénticos que los ataban con un nudito de color para ver cuál de los dos niños era, porque era imposible. Ellos un día se estaban bañando en la bañera y uno de los dos se ahogó. Los lacitos se habían caído y no saben cuál. Entonces él dice, bueno, el que está vivo puede ser mi hermano o yo, no sé. Y al final resulta que era mentira. No, no puedo ser Batman. Es que es fantástico. O sea, pero uno siendo Mark Twain se lo cree. Y hoy precisamente yo leía, porque publicó The New Yorker, una entrevista a Jace Carl Oates. Al final hablan de la película de Blonde, pero le preguntan de muchas cosas. Ella aparentemente, yo no la he leído y creo que sería muy interesante leerlo. Escribió sobre los puntos de vista de los que son pro vida y los que son pro aborto. Ella justifica totalmente la creencia porque dice, ustedes no crean que los pro vida no creen. Ellos creen en Dios, creen en sus principios. Y están hablando, ellos sí creen que desde el principio de la vida, y ella justifica muy bien eso. Dice que eso es lo que hace un autor. Vivir ese personaje para poderlo describir bien. Saber cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. De hecho, uno de los primeros en el libro es esta mención de los impostores. Y a mí solo porque enseñó que ella en efecto tiene el libro de una mujer que estaba por todos lados mientras ella era periodista, diciendo que ella era Rosa Montero y hasta firmaba autógrafos y todo. Y que ella misma dice, es que suena como un autógrafo que yo hubiera escrito. Si has escrito o si te gusta escribir, tienes como que ciertas fases con las que te puedes identificar. Y a los lectores, la cantidad de información que tiene sobre todos los autores. Sobre temas mentales, drogas, lo de Stephen King. Yo realmente no sabía que Stephen King tomaba tanto. ¡Ah, eso sí! Y en ese sentido sí creo que también es justo dejar un disclaimer sobre este libro. Y es que sí. Habla mucho de suicidios. Ajá, habla mucho de suicidios. Entonces, si ustedes tienen un problema, un problema de esas pulsiones, si tienen un problema de automutilación, si tienen un problema de abuso, si tienen un problema de adicción, agarran este libro con cautela. Así es. Sí, justo. Y que bueno, me lo dijiste Angie porque... Sí, de hecho esto también fue parte de lo que también me dificultó algunas partes del libro porque sí es hablar y si ustedes han tenido alguna dificultad así con alguna situación de salud mental o con cuestiones de autoestima y esto, sí acérquense con mucho cuidado. Es probable que si se pone muy intenso tomen una pausa, hablen con alguien, pero es justo. Es un trabajo muy intenso, muy periodístico y sobre todo, y esto también de una vez lo digo, muy respetuoso. Que tal vez ya no lo tiene mucho del periodismo ahora que vivimos en full la época de que todo se haga viral y que todo se haga escándalo. De Museo, un mundo por descubrir. ¿Saben qué también me gusta mucho? ¿Sí? Es un libro serio contado de forma moderna. Eso, y yo sé por tiempos, como te decía, Luisa, sí lo siento como un bitch reel, que sí, es tu lectura de vacaciones, así marcar entre la pausa de lo que normalmente estás, lo que te deja todas estas mini anécdotas de los autores, pero también estas ideas que te llevas tanto para hablar con otras personas como para interiorizar. Rosa Montero empieza como periodista en los años 70, muy joven. Sí. Ella misma dice, yo era hippie. Y esa entrevista que ponen al final de Doris Lessing me encantó porque es la parte periodística de ella, pero es también la parte de autor que me quedaron, y de lector sobre todo, me quedaron muchas ganas de leer el trabajo de Doris Lessing, que tuvo una vida fuerte realmente. Imagínense dejar a sus hijos, pero que al final sus hijos la perdonaron por eso realmente, porque ella tenía que salir de ahí. O sea, cosas muy fuertes de la vida de muchos escritores y otras anécdotas sumamente divertidas. Y otra vez con lo que me quedo del libro que me fascina es que dice, y ser creativo no quiere decir tener talento. Bueno, está bien, no me importa estar en esa categoría. De los pocos libros que voy a ir a buscar para tener en físico también. Yo lo quiero en físico también, definitivamente. Es un libro que me gustó mucho para tenerlo. Vale la pena que lo lean. Es un libro pequeño, que se va muy rápido. Muy rápido. O sea, si ustedes lo agarran para leerlo rápido, se va muy rápido. Y se puede leer muy rápido o se puede leer pausado y pensado y analizado. Es que me fascina las dos realidades que pone. Sí. Todos son diferentes y todos son iguales. Exacto. Entonces en el momento en que uno dice, Alan, soy la única loca que hace estas cosas. Hay más locos como yo. Justo eso, que la locura es esa soledad tan... Tan aislante y que te sientes tan... Yo no pertenezco a este mundo y resulta que hay una tribu de gente que hace lo mismo y que piensa igual y que mire el mundo igual. Da una esperanza fantástica y dice, las pulsiones solo duran un momento que esperarse al día siguiente. Qué buena nota para terminar, la verdad. Y amigos de la Ciudad de los Libros, ustedes no están solos, están aquí con nosotros y nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en YouTube. Y pues, por supuesto, esta, como les decimos, una lectura muy recomendada. Siempre con precaución, pero coméntenos qué les pareció. Y por supuesto, queden al pendiente y recomiéndenos qué les gustaría que leamos y comentemos en nuestros próximos episodios. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¡Gracias!